Diga. Oiga, ¿es ahí el domicilio del señor Álvarez? Sí, soy yo. ¿Hablo con algún familiar suyo? Sí, soy su hijo. Su padre ha sufrido un accidente y está muy grave. Dios mío, no. ¿Cuándo? Hace pocas horas. ¿Pero qué ha pasado? No lo sabemos. Está aquí, en el hospital. Dios mío, es terrible. No tarde usted en venir, por favor. No puedo creerlo. Se lo ruego, venga cuanto antes. Está bien, voy enseguida. Bien, hasta luego. De acuerdo. Sebastián. Ah, estás despierto. Papá ha tenido un accidente. ¿Me oyes? ¿Pero qué te pasa? Ha muerto. La mujer también. La mujer que estaba con él también ha muerto. Han muerto los dos. Lo he visto. Lo he visto todo. Los he visto a los dos mientras morían. Hay sangre en la cara de papá. Ahora están sobre una mesa, muertos los dos. Ya basta. Te digo que lo he visto todo. Ahora están muertos los dos. Y están sobre una mesa, desnudos. ¿Y tú cómo lo sabes? Estoy cansado. Déjame solo. No le digas nada, mamá. Ahora voy al hospital. Hablaremos cuando vuelva. No le digas nada, mamá. No le digas nada, mamá. Gracias por ver el video.